Ahora Tarsan, aquí es el hombre ¿Está todo? Ey Ok Vamos a ver si Y ahora con esa foto que ha tirado Tarsan Vamos a dar inicio al fogueo de la ganga Runners Vemos algunos que van a ser 3 millas Otros van a ser 6 Hay otros que van a dar 10 Y así es que estamos en la Huancha En la mañana de hoy Estamos madrugando, nochebuenas, feliz navidad A todos los que se topan con este contenido Y no sin antes recordarle que te suscribas al canal Dale like a este video, compártelo con tus amigos Con tus familiares, vamos a juntar más gente así Para seguir con esta ruta Para seguir en salud Para seguir corriendo, caminando Oye, todo deporte es bueno Así es que, vamos allá Aquí se van los salvajes estos Un batato ¿Qué? Ellos se van a dar 10 millas Probablemente terminan dando medio barato Nos vemos ahorita Andamos con el grupito de las 6 millas Allá va comandando Ingrid La seguimos a ella Andamos con la ganga hoy Chumba Chumba Bueno, entonces ya vamos Saliendo de los previos de la guancha Tomamos la avenida Santiago de los Caballeros Santiago de los Caballeros Esta es la Ahí tenemos un kilómetro Pabecito Seguimos la avenida Santiago de los Caballeros Alguien de decir verdad Estamos en Estamos en víspera de la Navidad Por lo tanto La temperatura está súper agradable Para estar en Ponce Que Ponce por lo general es Caluroso Así es que, estamos gozando Bueno, ganguero ¿Cómo va? Entonces entraríamos ahora A lo que sería Villa del Carmen Y seguimos en la ruta De las 6 millas Llegamos 2 kilómetros Y para el que El que realizó El 5K De Lela En el 2021 Esta es la ruta Lo que pasa es que en ese momento No se veía Porque estaba de noche Y andábamos como las luciernas Y toda la cosa Pero Hoy podemos apreciar bien la ruta Aquí nos encontramos Con los gangueros Que están haciendo 5K Chumba Yo voy para 10K Pero Ah, ven para 10K Ah, pues te adelantaste Ajá Bueno Aquí los compañeros Se antojaron de coger una cuestita Así es que Entramos al Ponce Hilton Pero Aquí somos bravos, ¿verdad? Aquí cogemos Aquí cogemos donde sea Ingrid sigue en la delantera Porque Ingrid se bebió la Flintone hoy Y yo en la delantera Vamos allá Y aquí está Aquí está la cuesta Que se antojaron los muchachones Yo le voy a poner de apodo La Cuesta Ganguera Que no es tan mala No estamos sufriendo Aquí tenemos un parque lineal Los muchachos que van a 10 millas Se supone que pasan por ahí No estamos sufriendo Que no es tan mala Que no es tan mala Que no es tan mala No estamos sufriendo La sala de la Cámara No estamos sufriendo ¡Gracias! Bueno, tenemos 6 kilómetros y estamos tomando un poquito de trail para variar, para variar. ¿Cuánto nos falta para virar? ¡1.25! Ahí está, dentro de 0.5 millas. Vamos a ver, 0.5 millas, ¿verdad? ¡Sí! Dentro de 0.5 millas, regresamos. ¿Estás por el mismo sitio? ¡Sí! Ok. Si es que... ¡Ahora! ¡Ajá! Vamos a mano izquierda, camino a la recesión. Te damos la vuelta y seguimos para la vuelta. Ok, esas son las instrucciones. Si regresamos a la guancha, ¿verdad? Sí. Esas son las instrucciones. Vamos a seguirlas. Música 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 él quiere que suba Ingrid yo pregunté eso pájaro que cuenta vamos allá ahí tenemos tenemos más de la mitad una pequeña subida sube sube que esta fue tu idea sube y e el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Estamos listos. Tengo que esperar por los muchachos. Iban para 10 millas. Mira para allá. Mira que chulería. Vamos, vamos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos ready? Estamos ready para comer perni hoy. Vamos allá que llegamos. Vamos. Viene, viene. Aquí están los sanguichitos. Ahí están los sanguichitos. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Zumba! 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 ¿Zumba! ¡Zumba! 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 ¿Sabes cuánto hicieron esto? ¡Zumba! 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 Bueno, estamos ready. Acabamos con la juta. Acabamos con los sanguichitos. Acabamos con los power. Así que terminamos el fobeo de la ganga Ronel. Excelente. Todo muy amistoso. Nada de competencia. Todo para pasarla bien. Hacer la distancia que tú quieras. Así que esperemos venir para el próximo. Y recuerda que si ya te llegaste hasta esta parte del video. Te recuerdo una vez más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte el video. Dale like también. Y oye, tenga una feliz navidad. Nos vemos en la ruta. Hacer la distancia que tengo. Si es, Nach. Me suscríbete al canal. Dale como si aún no lo has hecho. Si tuches me och hence, esto vuelvo a ganar. Pero su deposite al canal. Digo que acabo un poquito de pianto, Miren. Son.